Muy buenas a todos, bienvenidos a un segundo vídeo de esta miniserie de la modalidad de evacuación del E-Ball. Estamos en este segundo día, como lo visteis en el primer capítulo lo ganamos. Y ahora se van a tener que ocupar de rescatar a 5 supervivientes y yo de matar a 5 de ellos. Así que vamos a ver. Como dije en el primer capítulo hay una cosa que no me gusta que es el balanceo de equipos. Debido a que bueno, si yo ahora les gano, ya expliqué la otra vez, si yo ahora les gano 3 partidas, pues la cuarta que es, por decir así, la más importante. Probablemente no pueda ganarla, porque van a tener un buffo de la hostia. Por haber perdido las anteriores y yo me voy a tener que joder. No sé, debería quitarlo, si vas perdiendo contra el monstruo pues aguanta. Que no juega mejor o mira que no te den un buffo de daño, porque es que entonces a las últimas misiones llegas que no puede ganar. Si lo estás haciendo bien, quiero decir. Y lo mismo para los supervivientes. Si los supervivientes le meten una paliza al monstruo y ganan 3 partidas. Y a la cuarta el monstruo está super buffado, pues no pueden hacer nada. Las dos primeras las vamos a dejar, que lo pille porque voy a... Voy a subir aquí esto. Vamos a evolucionar primero y luego me iré a por ellos. Un poco de prisa. Voy a subir aquí. Hacen 2 y 2 y luego hacen... No sé cuánto salen, luego salen 5 de golpe o algo así. Así que bueno, vamos a evolucionar, vamos a pillar un poquito de blindaje y ya vamos a ir a por ellos para que nos rescaten los dos siguientes. A ver si podemos matarlo. Vamos a matar a ese de ahí. Desde las alturas, para que no me toquen. Vale, pues con esto... Y con esto... Voy a irme ya para ello. Vamos, Leon. Están lejitos. Joder. Eh, están aquí. Qué gracioso. Simpático, oye. Vamos a... Lo primero de todo, localizar al healer, que es la tía que está allí al fondo, esa que acaba de saltar. Ahí está. Por aquí que han puesto una baliza. Y vamos a volarles por aquí. Voy a intentar ir en sigilo. Hostia puta, me he comido un... Nada, oye. Me voy a comer todas las... Siempre. Vamos a ver el visper bling este. Vamos ya a por el healer. Vamos a ver los healers, pero bueno. Aquí lo tenemos. Vamos. Me llamó el rayito, me sentillamos. Ya estamos con la invisibilidad del copo. Vamos a por él. Adiós. Igual, ese salto. Se muere ya. Se va a morir ya. Al menos. Y ahora estos, pues no deberían ser demasiado difíciles. Eh, lo revive. Tú. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que haremos vivo. Vamos a tirarle esto a la nova. ¡Uy, qué cabrón! Bueno, no, ya ha salido por pata. Esa va a morir después. ¡Uy! Hostia puta. Voy a pasarla. Vale, bueno, ha salido por pata. Y le va a costar un disgusto. A ver si lo agarramos. ¡Sí! ¿Y dónde está? Se me ha escapado. ¿Dónde se me ha escapado el cabrón? No me llamé. ¿Estará reviviendo a ese? Vaya que sí. Míralo, cabrón. Vale, vale, vale. Bueno, va a revivirlo. A ese también me cago en todo. No, no, revivir. Y al otro me lo ha cargado. A tomar por culo. Bueno, va a ser un falta este. Bueno, en 45 segundos de que venga la otra. Esto por aquí. Caminita. Ahora tenemos así. Le tiramos al rayo. A tomar. Pues nada. Hasta aquí el segundo episodio. El segundo día en esta evacuación. Que la verdad es que va a regular. Y a ver qué tal será ahora el tercer día. Pues con el buffito que van a tener. Si os ha gustado ya sabéis que podéis darle a un me gusta. Añadirlo a vuestra lista de favoritos. Y os dejo mis dos redes sociales. Tanto Twitter como Facebook. Aquí abajo en la descripción de este mismo vídeo. Y como digo siempre. Muchísimas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.